Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Erandi y esta es La Island. El día de hoy voy a hacer un video para retomar todo lo que he venido haciendo en estos casi dos meses en los que no nos hemos visto o más bien en el que no he subido video porque se han pasado varias cosas y pues de eso les voy a platicar. Entonces, antes que nada, les agradezco muchísimo su paciencia y a las personas que se han suscrito recientemente al canal, pues les doy la bienvenida y quisiera como también recapitular un poco para dar a entender de qué va este canal y pues hacia dónde vamos a ir en estos próximos meses y sobre todo para el cierre del año. Es una recapitulación de qué es la Island a tres años de que se creó y a tres años de que vivo ahorita en Islandia. Entonces, si no les interesa mi vida, entonces pueden, no sé, esperarse al siguiente video y ahí sí les voy a contar grandes cosas de Islandia. Pero este video es más sobre mi vida en Islandia. Si les interesa ese chisme, pues quédense. Y si no les interesa ese chisme, pues no se queden. Bueno, para empezar, para los que son nuevos y para los que a lo mejor no son nuevos pero no sabían eso, la Island es un proyecto personal que empezó en 2019 que es el año también en el que me mudé a Islandia. Junto con el blog llevo ya la misma cantidad de años viviendo en Islandia y pues he aprendido mucho, han pasado muchas cosas y de esto quiero hablarles un poquito al respecto. Porque justo este año que cumplí ya los tres años también tenía que renovar mi permiso de residencia que he estado renovando básicamente cada año, ¿no? Sí. Y esta es la primera vez que renuevo un permiso y me lo dan para dos años, entonces ya no tengo que renovar. Lo cual para mí son buenísimas noticias porque esto significa que cuando tenga que renovar ese permiso de nuevo ya podré solicitar la ciudadanía. Y de ese tipo de cosas les puedo hacer un video sobre los permisos de residencia y esas cosas pero pues se lo dejo a usted. A raíz de que renové esto, también me recordó ya llevo tres años haciendo este blog que empezó de manera escrita en la página que pueden visitar y que estará apareciendo en su pantalla www.laisland.mx Y mi blog ha ido evolucionando junto con el proceso de adaptación aquí en Islandia. Entonces justo estoy planeando unos cambios que van a venir el próximo año de manera estética. A lo mejor del formato no tanto pero sí de manera estética pienso cambiar un poco la estructura del sitio para que ustedes lo puedan utilizar de mejor forma. Retomando un poco de qué va este proyecto. El proyecto empezó con mi blog en 2019 que lo empecé a hacer simplemente porque quería tener como esta regularidad de escribir porque me gusta mucho escribir y porque tenía muchísimas cosas que contar. En mi experiencia viviendo en Suecia había muchísimas cosas con las que me encontraba el choque cultural como de cosas que tenían que ver con la vida cotidiana. Había hecho un blog en su momento pero realmente no le di mucha importancia y entonces esta vez como empecé digamos de cero de nuevo aquí en Islandia decidí intentar hacer este blog y tomarlo un poquito más en serio como más comprometido y por un año escribí 52 artículos o sea hace una vez a la semana. Los artículos van de varias cosas. En el segundo año entré a la maestría y a la licenciatura y el blog me fue acompañando también durante este recorrido. Muchísimos cambios pasaron tanto del blog ahí sí tuve como más pausas empecé a aprender otras cosas como por ejemplo utilizar Illustrator en su momento y otras cositas ahí que ya también las he contado pero con el tiempo el sitio empezó a generar su propia audiencia yo no le he metido ninguna o sea no ni siquiera ha sido tema como de ponerlo en mis propias redes sociales porque o sea no hago eso en mi vida personal comparto algunas cosas pero no todo entonces lo que comparto de la Island lo hago solamente mediante las redes sociales de la Island y esa ha sido como la pauta o sea he estado como no es como que yo esté mandando spam a la gente de suscribanse y lo que sea no ha sido todo muy orgánico ha sido todo ahí despacito porque a mí me abruman los números yo lo sé y esto porque lo he vivido no soy una persona me gusta hablar mucho me gusta compartir muchas cosas pero me abruma saber cuánta gente me escucha o sea si a mí me escuchan dos personas yo ya digo ya es mucha gente somos tres esto es una multitud y ya no me siento a gusto gracias por venir vuelva pronto entonces usted sabrá que cuando de repente el sitio empezó a despuntar este año en visitas que digo no son muchas para ser un sitio de internet pero son muchas para un sitio de internet que es un rincón escondido en el internet al que no le hago ninguna promoción y al que simplemente escribo por cosas que se me van ocurriendo cuando empecé a ver ese interés pues la verdad es que sí me motivó a seguir haciendo ciertas cosas porque en texto a lo mejor hay una especie más de animato creo yo no lo sé estas son figuraciones mías quería intentar youtube quería intentar youtube para enseñar cosas que a lo mejor en los textos no podía enseñar tal cual cosas que a lo mejor es mejor verlo que lo que les puedo contar y quería no sé quería intentarlo porque también junto con mi maestría empezó a volverse bastante pesado estar escribiendo tantos textos para la maestría y luego para el sitio este año me metí a todas las materias que me quedaban por inscribirme entonces fue la primera parte del año fue un semestre bastante pesado en el que estuve escribí, escribí, escribí y aparte todavía estaba en México y eso lo he contado en alguna ocasión en el sitio me parecía importante intentar hacer videos sobre Islandia porque pues es algo que se supone me dedicaba o me iba a dedicar pero después emigré boom entonces tomé la decisión porque estaba en el capítulo más denso que ya dije eso de mi tesis y hacer textos ya se había vuelto pesado decidí agarrar la cámara y empezar a filmar cosas y estos tres meses han sido bastante experimentales no han sido algo que lo he planificado por entero son un poco ocurrencias y ocurrencias que van saliendo como se me van ocurriendo cosas también en los textos y aprendí mucho por ejemplo aprendí que formatos me gustan hacer y que formatos no me gustan hacer y por formatos me refiero yo a me gusta salir y grabarles cosas en el exterior donde yo no les estoy contando necesariamente como en este video las cosas sino que se los narro en voz en off este tipo de formato no me gusta el de sentarme y platicar con usted frente a la cámara porque editar estos videos no es tan entretenido no me digo ¿puedo ser creativa? sí para mi gusto hacer este video entretenido me toma un poquito más de tiempo y esfuerzo mental porque me estoy viendo a mí misma y eso no me gusta para nada entonces esa es la razón por la que no me gusta este formato pero coincide que es el formato que mejor le ha ido al o sea es de los videos que más han gustado y en específico esa también es otra de las razones por las que de pronto luego de tres meses de estar haciendo videos regularmente como que caí en una cuestión de híjole ¿qué pasa? ¿qué es lo que quiero hacer? porque ya lo he dicho esto es un hobby para mí no lo hago necesariamente por algo en específico lo hago porque me gusta obviamente con el capítulo 2 ya lo dije que era bastante denso de repente se me empezó a complicar incluso querer salir a grabar y no estoy yo para contarles ni ustedes para saber esto pero tomé vacaciones de mi trabajo para poder concluir ese capítulo porque la segunda parte del año retomé las clases de islandés en la licenciatura entonces la idea era tomarme un poco más en serio el aprendizaje del islandés lo cual implicó que yo hiciera un video que era como este de que yo me sentaba y les contaba cómo aprendí islandés y ahí fue donde de repente dije caray pum no sé hubo algo de ese video que no lo quise editar hubo algo de ese video que ya no estoy tan de acuerdo en las cosas que dije y también hubo una parte de mí que dijo bueno pero pues es que no es el tipo de video que quieres hacer porque mejor no te esperas a que tengas contenido de algo que si quieres subir o sea algo que a ti te guste no porque lo que pasó con lo malo de vivir en Islandia es que despuntó muchísimo y no es un video que me agrade muchísimo y sé que mucha gente a lo mejor podría haber llegado aquí incluso como con ese video como mi carta de presentación y aunque si estoy de acuerdo con muchas cosas que dije ahí pues no sé es muy negativo esa energía entonces me hizo pensar bueno y qué quieres contar o sea qué quieres contar que sea más lo que quieres hacer tú y hay unos videos que a mí me gustan a mí me gusta por ejemplo el video de gulfos a mí me gusta el video por ejemplo o sea videos que les he hecho más sobre el paisaje Think Bad Live Think Bad Lavat esos videos a mí me gustan muchísimo estoy feliz de haberlos editado y eso es lo que me gustaría traerles pero resultó que cambió el clima y ya no tenía tanto tiempo porque ya no eran vacaciones e insisto regresé a aprender islandés entonces todo cambió tenía ese video sobre el islandés de repente regresé al islandés yo cambié de opinión sobre ciertas cosas que dije de ese video entonces tendría que regrabar ciertas partes para que tuviera como o sea que concordara con lo que yo pienso sobre aprender islandés hoy en día en este segundo del 2022 y de pronto pues entre que termine un tercer capítulo entre que se cruzaron muchísimas otras cosas de las que luego les voy a platicar dije nada o sea no dije absolutamente nada solamente pasó el tiempo renové mi permiso de de residencia y ahora vamos a la actualidad que está pasando ahorita y que va a pasar con el canal y que va a pasar con la island mi blog y a eso es a lo que bueno si ustedes me siguen en facebook se podrán dar cuenta que curiosamente en el blog no ha estado tan abandonado porque posteé dos cosas uno la conmemoración de los tres años del blog que es una reflexión de muchas de las cosas que estoy diciendo ahorita pero otras cosas entonces no me quiero repetir si les interesa saber un poco más al respecto pues lo pueden ir a checar y la otra cosa que hice fue estaba haciendo limpieza de mi computadora me encontré con un texto que escribí para la maestría que está basado en el resplandor ahora ustedes van a decir que tiene que ver el resplandor con cosas de islandia eso es muy cierto en mi blog tenía una sección donde le iba a dedicar a cosas que me interesan escribir pero que no necesariamente tienen que ver con islandia y a veces bueno en una ocasión si se correlacionaba con un texto que hice sobre islandia y ese fue el de la alegoría mexicana que también lo pueden visitar el texto que hice del resplandor para la maestría era una tarea y me gustó mucho y dije lo voy a traducir porque obviamente esto lo hice en inglés y lo adapté a contenido que pudiera compartir en internet y que no fuera tan académico aunque sigue siendo muy académico entonces si les interesa cosas de cine lo pueden a checar eso también pasó en estos meses que he estado ausente llegamos hasta ahorita el día de hoy lo que sucede el día de hoy y por qué les estoy contando todo esto estoy muy feliz de que ¿cómo les cuento esto? el año pasado en el 2021 para ser exactos de repente surgió una oportunidad de mandar un cuento un poema o algo a una revista literaria y yo no me hubiera enterado de no ser por mi señor carmarógrafo me lo comentó yo lo iba a dejar pasar porque ya quedaba muy poco tiempo de la fecha de entrega y después dije no sí tengo que hacer tiempo junto con todas las cosas que estaba haciendo la maestría en ese entonces dije ahí tengo que meter un huequito de tiempo para poder mandar un cuento y lo mandé y luego el año en este año ya está como por marzo más o menos creo febrero me dieron la noticia de que se iba a publicar o menos también por ciertas fechas de este año o sea se contactaron conmigo entonces realmente yo no sabía cuándo se iba a publicar hasta hace poco y justo ya ayer sábado 12 de noviembre ya tengo el placer y el honor de tener en mis manos la revista multilingüe dice aquí Us The Journal esta es una publicación de una editorial que se llama Os Presa que es una editorial islandesa que tiene como las intenciones de traer la diversidad lingüística que existe en Islandia y pues crear un espacio para gente que tiene interés de también entrar a esta escena literaria porque ustedes sabrán que los islandeses publican muchísimo y leen muchísimo entonces este es un espacio para aquellas personas que no no sabemos islandés o que no tenemos todavía un dominio alto pero que nos interesa escribir y estoy muy feliz porque estoy en la portada aparezco en la portada estuve esperando todo el año a esta publicación ustedes no saben yo esperaba con ansias y ya finalmente ayer me dieron dos copias no les podría compartir muchísimas cosas pero no sé qué tanto puedo decir pero el punto es que se hizo un evento se me dieron las dos copias y no sé qué tanto puedo mostrar pero estoy feliz porque muchas de esas personas se dedican a la escritura se dedican a la poesía ya me lo leí todo estoy muy contenta y muy agradecida de tener esta oportunidad y para mí esto es importante y por eso se los comento porque a tres años de vivir en Islandia esto es como un poco simbólico de lo que para mí representa en esos tres años y este cuento en específico ha adquirido como otro nivel de significación de lo que se supondría escribí en su momento no les voy a contar el cuento porque no se los va a contar y porque aparte firmé cosas pero para mí esto es muy importante porque después de tres años de estar viviendo aquí el hecho de poder hacer una de las cosas porque quizás publicar no haya sido una de mis metas específicas como persona adulta que decidió estudiar ciencias de la comunicación en su momento pero si era una meta de niña entonces esto hace muy feliz a mi niña interior porque de niña quería yo ser autora entonces escritora y también quería vender quesadillas será pero el punto es que a todo esto era un sueño que tenía era y el poder realizarlo aquí en Islandia con todo lo que eso implica con el hecho de que no hablo islandés perfectamente el que todavía me cuesta trabajo comunicarme en el que todavía me siento un poco como ajena a muchas cosas es para mí importante tener este tipo de momentos en los que digo ah ahí vamos estamos avanzando porque por ejemplo o sea nada más una anécdota personal es que también este año yo he tratado como de abrirme un poquito más a hablar islandés y ya lo hago un poquito más dentro de mi cotidiano pero solamente con con mi esposo todavía faltaría que me pueda abrir un poquito más allá con otras personas pero en realidad mi islandés yo lo he visto mejorar bastante y esto me motiva muchísimo porque también eso no lo dije pero en el cuento tuve la oportunidad de experimentar con los cuatro idiomas que ya he aprendido y que se han vuelto parte de mi vida y de mi historia y de mi biografía y de todo esto de mi recorrido estos últimos no sé seis años eso es las buenas noticias que tengo hasta el día de hoy y en otras grandes noticias ustedes se van a preguntar bueno ya nos diste todo este choro ¿qué sigue? o sea ¿qué sigue después de esto? bueno pues mi tesis está avanzando ya estoy en el cuarto capítulo con el cual voy a concluir entonces ya estoy estoy un poquito más segura de que vamos por buen camino y espero terminarlo en diciembre el próximo año sería entonces mi titulación y a lo mejor los invito y a lo mejor no el canal de youtube lo voy a retomar entonces porque les debo videos y ni modo va a ser en este formato pero voy a estar haciendo cosas que me soliciten en la caja de los comentarios les debo un video sobre música islandesa entonces el próximo video música islandesa el próximo próximo video cine islandés que también se me había solicitado si quieren ver el video o quieren que hable sobre mi recorrido aprendiendo islandés puedo retomar lo que ya había filmado díganme que quieren en los comentarios yo estaré esperando sus respuestas y en diciembre si me gustaría invitarlos a que lo pongan en su calendario y que estén al pendiente de este canal porque a partir del 12 vamos a hacer un especial de navidad en donde sí me gustaría llevarlos a ver cómo se celebra la navidad y estas fechas decembrinas y lo vamos a hacer el 12 de diciembre porque es el día que vienen los santacroses y si no saben quiénes son los santacroses pues espérense a diciembre porque se los voy a contar y el vlog luego en la parte escrita lo retomaré ya hasta el próximo año aunque hago partes escritas de todos los videos y si no lo sabían pues ya lo saben porque en la island pueden encontrar textos con datos curiosos de lo que quito o de cosas que salen o de fe de ratas de mis videos y lo hago por escrito entonces eso es todo gracias por escuchar mi gran historia gracias por escucharme actualización gracias por tenerme paciencia gracias por suscribirse se los reitero a todos los 37 que me ven saludos a todos pasenla bonito y nos vemos la próxima semana tak frir bless bless chau 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 Gracias.